Hola, soy Paola y hoy vengo a enseñarte cómo descargar tu cuenta de Microsoft para que obtengas todos los beneficios. Muy fácil, aquí te enseño cómo. Primero, debes ingresar a la página de escuelaincasa.mx. Una vez dentro, en el menú superior, ubica el ícono de correo electrónico. Da clic en él y luego en el botón ingresar. En la ventana emergente, selecciona la opción de consultar tu correo electrónico y da clic en el botón de enlace. Y en la sección consulta tu cuenta, da clic en la flecha. Dentro de la página, deberás ingresar algunos de tus datos. Tu CURB, que es tu clave única de registro de población. Si no la conoces, puedes preguntarle a tu papá, tu mamá o tu autor para que te brinden esta información. También deberás ingresar la clave de centro de trabajo de tu escuela, mejor conocido como CCT. Si no lo conoces, puedes preguntarle a tu maestra o maestro este dato. Y por último, ingresa tu nivel educativo, en qué grado y en qué grupo vas. Si llenaste todos los datos, ya terminaste. Así de fácil, tendrás tu cuenta de correo electrónico de Microsoft con un dominio arroba alumno.afcm.gov.mx. También se generará automáticamente tu contraseña. Con tu nuevo correo y contraseña, ya puedes visitar el sitio portal.office.com y comenzar a disfrutar de todos los beneficios que te otorga Microsoft por ser estudiante de secundaria pública en la Ciudad de México. Aprovecha este catálogo de beneficios Microsoft. ¿Sabías que entre ellos también podrás tener Minecraft Education totalmente gratis? No dejes pasar esta oportunidad. Aprende y diviértete. Aprende y diviértete.